¡Gracias! ¿Cómo va? ¿Bien? Bueno ¿Cómo les va? ¿Llegan ahí hasta atrás? Bueno, nuevamente ¿Qué listo su aire? Entonces, un placer Acá no viene, pero es que me irá a hacer vacaciones Gracias Marilu por la invitación, gracias Verónica por el apoyo y bueno, esta es una parte que va a ser menos entretenida para que no se aburra, no se duerma ¿Por qué vamos a tratar de indagar más en profundidad sobre algunas temáticas que tienen que ver con este eje que es la filosofía comunitaria y el desarrollo humano vamos a indagar básicamente sobre el poder, vamos a tratar de pensar incluso desde la filosofía como se piensa la noción del poder de la crítica, de la reflexión crítica que tenemos que hacer cuando indagamos nuestra temática y después vamos a analizar como es el psicólogo teorías psicológicas pero no para pensar la teoría psicológica sino para ver cómo hay en ciertas teorías cómo analizar los fenómenos de pérdida de poder o de desempoderamiento y cómo al mismo tiempo podemos analizar el empoderamiento a través de teorías psicológicas cuando todos vamos a ver varias cosas más vamos a tratar de analizarlo incluso con algunos videos con algunos cuestiones que puedan subir y finalmente lo que vamos a trabajar es algunas intervenciones yo sinceramente cuando vengo yo tengo un absoluto respeto y bueno, no solo yo sino una artesina tanto por verónica como por mi luz porque es que digo que acá está muy preparada con lo cual para mí es una alegría poder hablar en un lugar donde sé que el nivel es alto y donde vamos a charlar en muchas formas donde en realidad uno va a dar clases pero también sé que que bueno más o menos hay gente que está refiriéndose hay gente que tiene mucha información y la idea es poder debatir pensar entre todos sobre este tema un tema en el cual no voy a dar ningún lugar a dudas ni debates es el cambio de horario ok vamos a empezar ahora vamos a comer más o menos uno y media y ahí vamos a hacer en vez de dejar mucho tiempo que a veces no sabemos muy bien qué hacer vamos a dejar un tiempito más cortito y así podemos terminar antes les parece dejar una horita para comer y volvemos traten de no dormir la siesta después de haber este que voy a comer y después seguimos y nos vamos tipo cinco y medio en vez de irnos a las siete ¿eh? ¿les parece? bueno acá tenemos este dios Poseidón o Neptuno para la mitología romana que en realidad hice una foto que yo saqué en Viena porque en realidad hay una confusión histórica que saben que los griegos no tenían dioses envejecidos ¿por qué? porque en realidad pensaban que si alguien llegaba a la dignidad de Dios no podían envejezar nunca es decir el envejecimiento era una marca de la felicitidad humana con lo cual nos muestra que el poder de los griegos no estaba dado a los adultos mayores hay otra teoría que dice que algunos dioses del mar los llamaban los griegos los ancianos por una cierta astucia y básicamente por la capacidad de poder transfigurarse en otras cosas y creo que esto tiene mucho que ver con la idea de los griegos de pensar que el cuerpo verdadero del ser humano es el cuerpo del pobre y ese cuerpo que se va transfigurando a medida que envejece es el cuerpo de los viejos y donde justamente ellos lo que van a decir es que se convierte en sombra se convierte en algo que lo acerca más al cuerpo de los muertos que al cuerpo verdaderamente de los griegos ¿por qué traigo esto? porque hablar de poder es justamente revivirnos a concepciones que después vamos a ver más en profundidad de cómo la historia es la ciudad de los frutos la historia va construyendo formas de narraciones o discursos de repente en el sentido teórico o en el marco teórico que nos hacemos acerca de lo que quien detente al poder y quien no lo detenta puntos centrales de nuestras en nuestras argumentaciones es el punto central de nuestra forma de encarar la astrología ayer yo decía que si hay algo que le da sentido a que nos juntemos dando distintas profesiones es concretamente el hecho de tener un propósito común que es cambiar cierta realidad y por eso yo había hecho una analogía con los estudios sobre la mujer o los estudios de género ¿por qué? porque creo que la astrología no debería ser una ciencia sino un conjunto de disciplinas que tienen un objetivo común que obviamente podemos pensarlo a veces como que tienen focos interdisciplinarios para pensar en las discusiones es un tema de mucha discusión que lo vamos a ver un ratito pero si lo que nos interesa es centralizar es decir cómo podemos restablecer cierto equilibrio de poder dentro de nuestra sociedad que en este momento se encuentra claramente desequilibrado entre las desclas ciudades de la misma manera que podemos pensar que cuando nosotros trabajamos en el poder una mirada feminista lo que estamos trabajando es no para que la mujer tenga más poder que el hombre sino para reequilibrar una situación de poder que aún hoy está desequilibrada entonces los objetivos un poco ya los conté en realidad son las interrelaciones entre la comunidad y el poder mostrar las lecturas críticas sobre la riqueza y la genocloquía presentar las naciones de poder desempoderamiento y desempoderamiento ver las investigaciones psicológicas relativas a las naciones o que yo concretamente lo que marco es cómo esto incide en la posición del sujeto en su empoderamiento o desempoderamiento y finalmente lo que decíamos recién la intervención en lo comunitario ¿qué es el poder? en principio hay una definición de Nietzsche que a mí me pregunta porque dice que es una voluntad en realidad nunca es algo que tenemos totalmente aferrado en realidad el poder es algo verdaderamente inasible muchas veces pero que tiene consecuencias muy reales en las prácticas cotidianas uno puede mandar puede decir puede generar que el otro acabe su orden pero al mismo tiempo siempre es una voluntad que se dan permanente conflicto ¿y por qué no sirve esto? porque en realidad hay una cierta dinámica de poder a lo largo del tiempo esto que nosotros decimos los mismos sobre la historia no tuvieron lugares iguales hubo tiempos en que tuvieron más poder otros menos y esto tuvo lugar con peleas conflictos y esto por lo cual nos sirve esta lectura de Nietzsche es decir de no pensar en una cuestión material y objetiva esto es el poder o el poder es el que tiene más fuerza el que tiene más XX sino que el poder es un manejo de fuerzas que se da por representaciones múltiples por una complejidad que da un sistema de orden de valores etc. Weber este sociólogo clásico lo que piensa es que la prioridad de un actor cualquiera de nosotros dentro de un cierto sistema social puede empezar su voluntad su libertad y que no encuentre demasiadas oposiciones frente a esto lo cual también es cierto pero son dos dimensiones distintas del poder Foucault va a darle un sentido distinto a la noción de poder ¿por qué? porque él va a entender que el poder es un factor represivo pero al mismo tiempo es un factor represivo es un factor que genera que produce un nuevo tiempo de realidad entonces cuando nosotros hablamos de un factor represivo completamente podemos pensar que todo poder en alguna medida lo que hace es reprimir parte de nuestro deseo ayer cuando hablábamos de las narrativas lo que podemos pensar es que estas narrativas en alguna medida lo que hacen es limitarnos en ciertos intereses como ayer estábamos el ejemplo del malestar en la cultura de Freud y él dice bueno todo ideal humano en algún punto nos limita una parte de nuestro deseo en el mismo tiempo usar ciertos niveles de bienestar que sería el producto el bienestar o el malestar desde la teoría psicoanalítica entonces podemos pensar que el poder lo vamos a encontrar de una manera centralizada o atomizada es decir podemos encontrar el poder ubicado en la figura del Estado que es un lugar clásico pero en realidad vamos a encontrar poderes poderes múltiples y por eso uno de los de los trabajos más interesantes que va a tener Foucault es lo que va a llamar la disciplina es decir no hace falta que tenga alguien un poderoso decirnos cómo tenemos que venir cómo tenemos que estar vestidos acá o ayer cuando damos el ejemplo de que una persona mayor no va a ponerse una milifalda en realidad no hay nadie que la va a poner presa por esto simplemente hay un mecanismo social de control en el cual nosotros nos vamos imponiendo formas de poder y finalmente es un mecanismo de producción ¿por qué? porque cada vez que nosotros imponemos ciertas formas de poder al mismo tiempo estamos creando un sujeto y estamos creando un tipo de grupo social un tipo de sociedad a partir de esto y concretamente lo que va a decir es la tecnología del yo ahora lo vamos a ver cuando veamos el gobierno decir ¿por qué? porque lo vamos a destacar un poquito más justamente en relación a ejemplos de la vejez y finalmente del cuerpo y de la vida que lo vamos a trabajar acá cuando hablamos de disciplina en realidad Foucault dice que es el modo en que se controla el elemento más útil y más individualizado del sistema que es la persona es decir a través de la disciplina nosotros llegamos a donde nos llega incluso el Estado nosotros podemos detectar un montón donde tenemos poder que justamente no pasa por el Estado no pasa por la órbita de una ley soberana pero básicamente ¿qué es lo que hacemos a través de la disciplina? generamos mecanismos de control del comportamiento lo que ejemplificamos recién generamos actitudes fíjense hoy está una carrera ligada a la vejez esto no hubiese sido pensable hace 10, 20 años ¿por qué? porque en realidad empezamos a generar nuevas actitudes necesitamos dentro de este contexto social nuevas actitudes que propongen una nueva sociedad entonces estamos generando una nueva lectura acerca de ese riesgo y en realidad estamos pensando hoy que hace falta especializarnos para tratar a los viejos yo todavía recuerdo cuando empezaba a trabajar y trabajaba con políticos que me decían no, yo me dedico a la vejez porque yo quise tanto a mi abuela y uno decía ¿y eso? digo, yo también quise mucho a mi abuela y por eso me dediqué pero después estudié ellos pensaban que en realidad eso no hacía falta ¿por qué? porque era el tema como se trataba muchas veces a todos los excluidos que era una cuestión de lástima de amor entonces si vos tenías suficiente amor podías dedicarte a los viejos a los incapacitados a todos estos que estaban en los márgenes del humano pareciera entonces en una medida era una cuestión donde no hacía falta ninguna capacitación con el amor alcanzaba hoy pensamos que con el amor no nos pasa y esto es un cambio importante en nuestra lectura acerca de la vejez entonces las capacidades fíjense oiga ayer hablábamos los cuerpos de los viejos han cambiado están cambiando por lo menos están cambiando se están como uno está volviendo viendo cuerpos especialmente en las clases más altas que uno no reconoce la edad ¿por qué no reconoce la edad? porque hay una serie de prácticas sociales que se empiezan a producir desde las cirugías estéticas hasta los gimnasios hasta la ropa que transfiguran esas imágenes tradicionales de lo que era el viejo que no es que tampoco el viejo era eso el viejo ese viejo el viejo tradicional con la boina y con ropa holgada y oscura y con cuerpos más gordos y menos atléticos era otra producción de viejo entonces creo que esto es lo que Foucault concretamente denomina la biopolítica ¿por qué? porque es la política sobre la vida que incluso toca los cuerpos rediseñamos los cuerpos los cuerpos de las mujeres también fueron cuerpos que fueron objeto de transformación fíjense que en la cultura china transformaban el pie de una chica porque parecían que eran muy lindos los pies chicos pero al mismo tiempo la consecuencia concreta de esto era que una mujer fue así discapacitada era una mujer que no podía correr que no podía moverse con agilidad ¿por qué? porque no le interesaba esto la mujer estaba para otra cosa o los miriñajes digo hay toda una serie de tecnologías que se van aplicando que a veces rozan la maldad digo ustedes saben con los miriñajes muchas mujeres terminaban con serios problemas físicos porque eran totalmente locos o con las cremas que se ponían en algún momento que moría gente es decir lo que vamos viendo es cómo se hay tecnologías cuando Foucault habla de tecnologías son prácticas culturales o cambios que van estableciendo dentro de al interior de los cuerpos y que van hay una paráquita que hoy se usa mucho que es performatizar performatizar ¿qué significa? que es el efecto del discurso en las prácticas sociales y en los propios cuerpos es decir yo digo que las mujeres deberían ser o que los hijos deberían ser y esto en algún momento va a tener una implicación concreta en una práctica social entonces es decir cuando en algún momento pensamos que el adulto mayor podía estar dentro de una universidad en realidad era una aventura intelectual que podían estudiar de repente empezaron a abrirse y empezaron a verse espacios justamente para esta nueva lectura de lo social entonces tenemos la biopolítica como la tecnología sobre la vida como el modo en que nosotros pensamos las poblaciones fíjense que en esto todavía tenemos un conflicto cultural entre muchas lecturas demográficas que en realidad lo que esconden es una lectura maldusiana acerca del peligro de que los hijos crezcan como población y desborden la capacidad de una sociedad para poder nutrirse y ustedes saben que esto no es propio de esta época esto ya aparecía en distintos momentos por ejemplo los romanos también tenían mucho miedo de que envejezcan las poblaciones ¿por qué? porque además era una sociedad muy militarizada donde si había muchos hijos podían batallar menos o teníamos dificultades y en realidad hoy digo esto para conflictilizar un poco esta temática cuando nosotros escuchamos esta lectura que concretamente es maldusiana ¿por qué? porque maldus pensaba que en algún momento iba a haber tanta gente que no iba a poder alimentarse lo que no tuvo en cuenta maldus es que la capacidad tecnológica del ser humano de generar alimentos que hoy es infinitamente mayor que en su época él no contó con la astucia como diría con la astucia de los seres humanos como para el chavo para poder encontrar algunas otras alternativas entonces creo que esto tenemos que tomarlo siempre con mucho cuidado y por mi lado siempre festejo que seamos que haya más viejos dentro de esta sociedad porque es una medida esencialmente democrática entonces gente puede interrumpir y puede preguntar y puede comentar porque yo voy rapidito en este sentido ayer hablamos de grandes narrativas también como un mecanismo de poder ¿por qué? porque en alguna medida nos comunican valores y positivas formas actitudes esperables dentro de una cultura para uno u otro sujeto y en este sentido creo que hoy más que nunca hizo el producto creo que así como la noción de género se metió tan profundamente para poder pensar al sujeto creo que hoy tengo que comentar la noción de edad que lamentablemente no está tan discutida como la de género la de género ha ganado un prestigio dentro de nuestro mundo académico que no tiene todavía noción de edad si quizás la delineo como muy abroquelada y nosotros estamos entrando en la misma noción abroquelada de que parece que tratamos los niños por los viejos y en realidad lo que nosotros tenemos que pelear es por tratar las edades más allá de que nuestro sesgo particular sean los viejos siempre tenemos que pensar que la noción de vejez no se crea de la nada no se crea de pensar cómo son los viejos en particular en principio y esto lo demuestran los estudios antropológicos siempre hubo una distribución de edades que dio lugar a pensar incluso si existían o no los viejos ¿a qué me refiero con esto? hay ustedes saben que antropológicamente no es universal la de género hay muchas sociedades que no les hizo falta pensar que había una distinción que era viejos y de la misma manera cuando nosotros pensamos las edades tenemos que tener en cuenta que hay muchas de estas cosas hay muchas de estas cuestiones que fueron cosas que se fueron armando por ejemplo la adolescencia es un invento muy moderno no tiene mucha historia ¿y por qué hizo falta? porque la gente tenía que estudiar más tiempo entonces el tiempo de estudio fue un tiempo que llevó a que ese joven que en realidad en otro momento ya era un adulto fíjense si uno piensa por ejemplo dentro de la comunidad judía hay una práctica que es el barnizua ¿el barnizua qué significa? que a los 13 años la persona se vuelve adulta hoy a los 13 años parece un vivito un chiquito entonces ¿qué es lo que pasó? ¿qué hizo falta? que hoy a los 13 años una persona tiene muy poca formación entonces ese periodo de formación ya no puede ser catalogado ni como niñez ni como adultez entonces hizo falta inscribir nuevas edades digo la historia de las edades es muy interesante pero básicamente lo que yo les digo es que tratemos siempre de pensar integralmente la concepción de edades así como tenemos que pensar cuando pensamos en la noción de edades hemos pensado la cruzada por la perspectiva de clase social de género etcétera etcétera pero la noción de edades no la perdamos de vista porque además yo creo que hace un tiempo esto va a ser cada vez más fuerte la necesidad de un debate a nivel cultural y académico acerca de qué significa la noción de edades entonces decíamos que ¿por qué es un mecanismo de poder la narrativa? porque en alguna medida está produciendo un sujeto a todos nosotros nos está produciendo vos por tu edad tenés que ver y te así y vos por tu edad tenés que crecierte de otra manera entonces fíjense con este ejemplo mínimo en alguna medida a partir de un valor ¿por qué? porque la narrativa lo que va a poner en juego es cómo un sujeto se lee a partir de ese significado que aporta ese relato que nos sitúa en algún momento de nuestra historia entonces es un depósito de contenidos narrativos y que justamente ¿por qué tiene poder? porque modela nuestra vida este es el gran poder que tiene la narrativa por otro lado tenemos algo que ayer hablamos de Nelson y que yo no sé por qué nos puse este ejemplo de un latinoamericano de estos puertorriqueños Serrano García y López Sánchez quizás porque a veces uno se mete por ciertas líneas discursivas y va siguiendo el discurso más que a los que uno termina de entrar y digo me parece que tenemos que rescatar en este sentido que Latinoamérica tiene tanto que producir sobre lo comunitario que a veces los americanos dicen cosas mucho después lo que pasa lo publican en journal mucho más importantes que los nuestros entonces citamos a los americanos porque parece que nos da más prestigio entonces la conciencia que significa es una forma de poder digo la conciencia es la captación ya sea individual o grupal con una ideología y que es la ideología y en esto si lo repetimos a los franceses que han trabajado mucho con esto es los franceses y Marx por detrás digamos la ideología para Marx es un término fundamental que nos muestra en alguna mentira la falsedad de nuestros sistemas de realidad en realidad Marx y esto lo dicen todos los construccionistas fue uno de los primeros que mostró que de tal de esto creemos que está la realidad es una ideología que es una falsa representación que es la ideología son contenidos representaciones imágenes vistos conceptos que se imponen a la conciencia y que dan una relación del sujeto con el mundo esto es poder ¿por qué? porque en alguna medida la ideología no es que somos totalmente conscientes una es la forma nosotros podemos hacer más conscientes nuestra ideología pero en alguna medida nosotros actuamos a partir de contenidos ideológicos que modelan ni más ni menos cómo nos relacionamos con las cosas cómo nos relacionamos con los otros cómo es la relación varón-mujer cómo es la relación de un joven-mijo y finalmente Foucault que no va a hablar de narrativas sino de prácticas discursivas en algún momento podemos hablar más porque es la diferencia de uno y otro pero dice que es el conjunto de elementos significantes que remiten a contenidos o los presentaciones básicamente lo que nosotros mostramos nuevamente acá es que el cuadro en la realidad es un conjunto que se modela a partir de presunciones de lecturas que nos preceden y de la cual muchas veces tenemos poca conciencia ya sea de la idea de narrativa o lo que sea ¿vamos bien? ¿qué pasa con la vejez? en la vejez en realidad el poder de la vejez resulta cuestionada por cambios vitales biológicos psicológicos existenciales cuando hablamos de biotipos claramente vemos un cuerpo que empieza a ser más rápido psicológicos en realidad lo podemos ver desde cambios que pueden ser superadores porque en este sentido creo que ya tenemos que poner la interpretación desde la sabiduría como logro o las pérdidas cognitivas y existenciales la relación del sujeto a la muerte ¿qué significa estar más cerca de la muerte en una cultura o en otra? y esto puede alterar la relación del sujeto consigo mismo y la relación del sujeto con el otro acá verán que yo pongo otro con mayúscula esto porque bueno me refiero a toda una tradición del otro con mayúscula porque es el otro de la cultura que no es un otro específico esto lo trabaja mucho la cancha hablamos del otro donde al cual el sujeto se mira se piensa pero lo importante de esto y esto me gustaría que a los más jóvenes quede como muy muy claro que nunca podemos determinar cuestiones paradigmáticas en relación a la muerte por una cuestión de un cambio en su puesto es decir estar cerca a la muerte puede ser leído en nuestra cultura de una manera totalmente distinta al medioevo ¿ustedes saben en el medioevo cuál era la mejor forma de morirse? dicen ¿lo conocen a Philippe Ariet? bueno los que le le dicen ¿eh? sí él tiene no sé si llamó así la muerte se lo va a hacer en el libro que yo tengo el concepto de la muerte la muerte invertida él trabajaba mucho en él la mejor muerte del medioevo era la muerte súbita perdón perdón era la muerte que uno podía anticiparla ¿por qué? porque en realidad era el momento en el cual nosotros podíamos despedirnos y básicamente podíamos arreglar nuestras puestas con lo que venía con toda esta escatología del paraíso del infierno supuestamente se nos presentaba un ángel y un diablo ofreciendo distintas cuestiones y a partir de ahí nosotros podíamos arreglar pero no era un juicio como el que nosotros podemos pensar en este momento sino más bien era un trabajo donde tenía que realizar el hombre en los últimos momentos pero básicamente lo que había era una gran estenita ¿hoy cuál es nuestra muerte preferida? la súbita dormidos para ellos era despreciable ¿por qué? porque uno no podía arreglar nada uno se iba de la vida como si nada y para nosotros tenemos tanto horror a la muerte que en realidad irnos así sin darnos cuenta de nada parece que es lo mejor que nos puede pasar y la verdad es que no hay tampoco lo mismo fíjense que nadie quiere sufrir nadie quiere que le duela nada pero al mismo tiempo uno quiere algún tipo de despedida y fíjense que de repente uno se murió y es como si nada como el extranjero de Camil que uno de repente desapareció y ya no está más ¿no? desapareciste de la escena entonces ¿por qué traigo esto? porque me parece que la muerte a veces aparece como una significación dura es decir no, de la muerte la gente pasa tales y tales cosas y la verdad que la historia de la muerte lo que nos muestra es que la muerte puede ser sujeta a múltiples interpretaciones como cualquier otro tema y en esto lo recomiendo los franceses han trabajado muchísimo este tema Filipe Ariés Ariés con una pie al revés a nuestra Bondrillard trabajó la muerte espectacular él trajo algo muy interesante dice nuestra sociedad no quiere saber nada de la muerte sin embargo prendemos la televisión y está lleno de muertes y ahora que no sé si con HD se está fijando que parece que las muertes son cada vez más salvajes y uno puede ver cómo le sale el intestino y cómo le sale ¿por qué? porque pareciera que esa es la que podría decir la muerte espectacular negamos la muerte real y estamos fascinados con la muerte espectacular y Vicente Tomás hace un estudio muy serio de un antropólogo que hace la antropología de la muerte y trabaja mucho la idea de la antropología en África sobre la muerte y sobre la vida también y él dice algo muy interesante sobre un tema que para nosotros hoy es muy de mucha repercusión como es el Mencias y él dice que en Cierras Perú de Senegal cuando un viejo tiene demencia es el momento de mayor idealización de ese viejo porque dicen que en ese barbuceo barbuceo que un hombre que nos hablaba de la voz demencial es el momento en que se conecta con los dioses y arregla la relación de los dioses con la comunidad entonces se convierte en un ser muy importante un interlocutor así como también cuando una persona en otras tribus de África y una persona muere muy débil esa debilidad afecta a la comunidad ¿por qué? porque tiene una idea de sujeto que no es un sujeto en sí sino que es un sujeto comunitario si muere con fortaleza acrecienta la fortaleza a la comunidad digo por dar este dato pero también podemos dar muchísimos datos que desestabilizan el orden de los de los de las representaciones actuales y creo que en este sentido yo siempre sigo y digo que en esto he tenido una familia muy feminista y muy de moda izquierda así que había toda una práctica de la desestabilización y desde un chico me acuerdo que había toda una cuestión de mostrar cómo las mujeres en realidad de Inglaterra tenían digo la diosa de las mujeres era una mujer de pecho muy amplio así que el falo no era el único objeto y digo para mí esto siempre me sirvió para que para desestabilizar ciertos órdenes muy establecidos que a veces uno les cree fervientemente y que uno en la práctica cotidiana termina consolidando estos mismos valores es decir cuando nosotros no podemos negar ciertas representaciones sociales ¿qué es lo que hacemos con cualquier práctica? la confirmamos en vez de estabilizar estas prácticas un poco ¿qué es lo que hicimos ayer con estas mujeres mayores? seguramente salieron cambiando mucho sus criterios entonces creo que en gerontología comunitaria uno no solamente trabaja para proveer una no sé una mejor salud una mejor sino para desestabilizar criterios que puedan generar nuevas formas nuevas aperturas de sentido entonces esto por eso es tan importante que el gerontólogo no sea un gerontólogo técnico es técnico del sentido es decir que practique una una hay que hacer esto y hay que hacerlo de tal manera sino que hay que repensar unas los fundamentos del poder dentro de nuestra cultura para poder incentivar este diálogo crítico con los adultos mayores entonces cada momento es histórico cada cultura determinó formas distintas de relacionarnos con los adultos mayores y ahora vamos a ver algunas listas sí a veces a veces en la realidad misma está ya configurado una ilusinaza o una ilusinaza pero a veces vamos con tantos fundamentos académicos que no nos permiten muy distintas para los máticos que es el en el sentido del dominio de la economía porque es una persona que no tiene que utilizar que no permite ver que la ley es una tarea constituyente siglos